El pasado sábado 29 de julio, mientras los pescadores artesanales disfrutaban de sus festividades, se suscitó el robo de dos motores fuera de borda. Bueno, el tema, mientras que celebrábamos la fiesta del Día del Pescador, pues las embarcaciones ya en la rada del puerto, pues teniendo la novedad 3 y media de la mañana, pues que nos comunicaron, pues se habían llevado una embarcación de un compañero, una embarcación con dos motores, dejando a la altura más o menos de la playita de Salango botar la embarcación. Los compañeros pescadores que salían a esa hora de la madrugada a trabajar, pues encontraron ya la embarcación a la de ruedas. ¿Cuántos motores son? La embarcación de nombre Stalin Yuel, de propiedad de José Manuel Benida Quijije, se encontraba en la rada de Puerto López, la misma que al parecer fue raptada, siendo abandonada a la altura de la playita, pero sin los respectivos motores. Y lo que estamos es acompañándole a poner la denuncia de aquí en la Fiscalía, y luego ir también a Manta, la Capitanía, para que ellos tengan conocimiento. Hasta las oficinas de la Fiscalía de Puerto López llegó el afectado, junto al concejal José Mite, para poner la respectiva denuncia. ¿Ya no hay confianza, concejal, dejar las embarcaciones con motores en el congelero? Esto nos perjudica muchísimo, pues, y netamente cada día aquí en la rada del puerto se está volviendo inseguro, venimos ya sufriendo percance de robos de lo que era todo el sistema eléctrico. Ahora, no conforme con esto, se están llevando puertos un poco más de control en las noches, porque realmente ya no nos llena de confianza que era una rada, un puerto tranquilo, pues, cada vez va aumentando el tema de la delincuencia y, por ende, los robos de los motores. Anteriormente sufríamos el tema de los robos en alta mar, pero ahora, netamente, aquí en nuestra propia... A 18 mil dólares ascendería la pérdida por parte de José Manuel Medina Quijije, que en esta ocasión perdió sus dos motores aquí en la rada de Puerto López. Sí, sí, y eso nos preocupa bastante, entonces hay que unirlos todos los compañeros pescadores a ver, a hacer una sola fuerza para poder tener un poco más de seguridad, brindarlo entre nosotros mismos. Una pérdida más de las herramientas de trabajo de los pescadores de Puerto López, que al parecer ahora los maleantes han cambiado de estrategia para seguir afectando a los pescadores de este cantón. Con imágenes de Silvio Homero, en Puerto López, Manaví, informó Tony Quijije.